¡Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal! Mi nombre es Georgina Tirado y como ayer empezamos oficialmente la primavera, tenía muchas ganas de enseñaros las primeras compras que he hecho para la primavera. Para las que sois nuevas en el canal, mi estilo lo definiría como sobrio, con un toque elegante y mi gama de colores por excelencia es el negro. Así que este haul me sorprende hasta a mí porque no sé si ha sido la pandemia mundial, si ha sido la llegada de la primavera o que realmente, no sé, necesitaba tener un toque de color en mi vida, en mi armario. Pero sinceramente me apetecía mucho probar nuevos estilos, jugar un poco con mi estilo de vestir y en cierta forma salir un poco de mi zona de confort. Empezamos con las cositas de ASOS porque para mí es la novedad y es que se podría considerar que no he comprado nunca en ASOS. He comprado una cosa como muy puntual. Así que voy a empezar con este polo, lo tengo apuntado por aquí para ir dándoos toda la información. Empezamos con este polo de polo color azul, es polo azul lavado. La clave para ir encontrando cuáles son los colores, es decir, si vosotros os pasa como a mí que tenéis un armario más bien montado con negros, blancos y quizá un poco de marrón o gris, meter color creo que tenemos que hacerlo de una forma pensada para que realmente no nos perdamos con tantos colores. Entonces yo os aconsejaría que intentéis buscar como una gama de colores, ya sea que sea la que se lleva ahora, un color que os gusta especialmente, lo que sea, pero intentar ceñirnos, sobre todo lo que digo, para las que el color es algo que, al menos en mi caso, siempre me ha costado. Es un polo bicolor que tiene las mangas en color blanco y los acabados así como en puño, por lo tanto ya le he dado un aire bastante, un aire de polo bastante sport. Es una talla 34 y me costó 19,99. Bueno, 20 euros tampoco es la cosa más barata, pero sí que es verdad que sé que en ASOS hay que vigilar con el tema de qué te compras, a qué precio, porque a veces te encuentras cosas que dices... ¿Para qué? Siguiendo con ASOS me sorprendió este top, es un top corto con espalda nadadora de punto de traje, ¿vale? Es en la talla... la talla es la 34 y me costó 18,99, 19 euros. Al principio no estaba convencida porque... y estuve a punto de devolverlo, os lo voy a enseñar del revés que me resulta más fácil. Ahora estoy viendo que en la misma descripción pone punto, punto de traje, entonces era obvio que si es un punto de traje no iba a ser elástico. Para ponértelo, tiene una cremallerita en la parte... creo que es en la parte izquierda, porque si no, obviamente por la cabeza no te entra. La tela es bastante recia, por lo tanto es algo que se agradece porque no... no transparenta. Para las partes de abajo, me he comprado solamente unos pantalones cortos porque... a ver, tengo ganas, ¿no? De vivir la primavera, de sentirme... de sentir que ya el calorcito está llegando, pero tampoco me voy a pasar porque no me los voy a poner ahora. Aún así, sí que me cogí estos pantalones de Nike... ¿son de Nike o de Adidas? De Nike. Me los compré y fue como... vale, quizá no me los voy a poner ahora, pero me los tengo que comprar ya, porque estaban en rebajas y quedaban muy pocas tallas. Esto es una talla XS y me costó 17,10... 17,10 euros. Como ya os digo que estoy intentando hacer este cambio de armario, cuando queremos cambiar un estilo o actualizarlo, creo que también, tanto en color como en estampado como en estilo, tiene que seguir un poco la línea de las cosas que ya teníais antes para que realmente, pues, peguen un poco, ¿no? Que te pegue el nuevo estilo y tu anterior estilo, porque realmente no vas a cambiar todo tu armario. Tienen esta idea de como pantalón así de... como de estos que son waterproof, pero creo que no es waterproof. Y luego tiene la hebilla, que es bastante interesante, una goma en la parte de arriba del pantalón. Y con esta hebilla que no es realmente como un cierre como tal, simplemente es decorativo. Seguimos ya con las partes, vamos de arriba abajo. Me cogí también estos calcetines que son de... estos calcetines de Adidas. Me he comprado estos que son en color beige, es una talla S y me costaron 11,95. Es verdad que son un poco caros para ser unos calcetines, pero mi idea no es... no consideraría que es un buen calcetín para hacer deporte. Pero sí, obviamente, para que quede bien con los looks, por ejemplo, con el pantalón que os he enseñado antes, creo que este tipo de calcetines puede quedar muy bien. Y ya para terminar con ASOS, esto es... no sé, no sé ni cómo deciroslo, porque de verdad que no me imaginaba nunca que me compraría algo así. Son estas Nike de aquí, son las triple blanco Air Max 95 de Nike. Siempre tiro, normalmente siempre tiro por zapatillas que son más estrechitas, zapatos más finitos. Y encontrarme con esto, que es un zapatote, porque para mí es un zapatote. Me ha cogido por ahí la venada, ¿no? De buscar un look como más... creo que es porque está de moda, ¿eh? O sea, no es que sea yo aquí una... no sé, erudita de la moda. Total que me he atrevido a por estas. Estas son una talla 38 y me costaron... Y me costaron 127,45, ya os digo que estaban rebajadas. Os recomiendo que vayáis a las tallas deportivas que vais normalmente. Y pasamos a Weekday. Bueno, Weekday ya sabéis que es una de mis tiendas por excelencia. Como os digo que ya estoy también, ¿no? Un poco inmersa en intentar meter el color en mi armario. Encontré este polo, ¿vale? Es como... bueno, es un jersey. Pero es un jersey polo de manga larga, bastante largas, en este color verde, como verde botella. Bueno, creo que es bastante... que en la cámara se ve bastante real. Es un verde que... es lo que digo. Este... voy a ir entre el azul, el verde, este tipo... Estas gamas de colores que creo que van a combinar bien con lo que yo ya tengo en el armario. Y, a diferencia del otro polo, este es... bueno, creo que un poquito más croc. Y este es ajustado. La talla es una talla S y me costó 25 euros. Y, sin duda, porque estaban en otros colores, en bastantes colores creo, sin duda que, si puedo, me lo voy a comprar en más de un color. Cuando encuentro algo que me gusta y que me queda bien y que... Chapo. Oye, pues si me lo tengo que comprar en otros colores, me lo compro en otros colores y punto. También de Weekday, estos pantalones... Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan... Yo soy muy fan de los tijanos de Weekday porque, sinceramente, me encanta que puedan tener muchas... Tienen muchas líneas de tallas, tanto de ancho como de largo. Yo hasta ahora estaba moviéndome por la talla de largo, por la 28... 28-30. Yo estaba ya intentando buscar pantalones un poquito más largos porque siempre me los cogía que me fuesen por el tobillo. Así que, esta vez, he querido ya arriesgar y me fui a una talla 32 de largo. Así que, esto es una talla 25 de ancho y 32 de largo. Están en el estilo Voyage. Voyage High Straight Jeans. No sé bien qué colores, pero bueno, un color azul bastante... Como el azul típico, ¿no? Quería irme a colores de tejano raros. Creo que también este rollo de pantalón como más largo es algo que se lleva, es como muy noventero. Sí, yo diría que estoy intentando que mi estilo sea un poco más noventero. Chaquetas de entretiempo tenía más bien pocas. Sobre todo yo en entretiempo utilizo americanas. Y las chaquetas tejanas no son de mi... Particularmente, no son mi estilo. Es muy sencillita, ¿vale? O sea, el corte es muy limpio. No tiene bolsillos en la parte de arriba. Solamente tiene bolsillos, pero bueno, la parte de ahí, ¿no? De los bolsillos de abajo. El color es un color crema, por lo tanto va bien tanto con colores oscuros como con colores claros, que es algo que ya buscaba. La talla es una XS porque es verdad que Weekday también suele tirar un poco como para lo más anchito. La tela es como si fuese tejana. Y ahora sí que sí, ya estoy con todas las prendas. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis darle like y suscribiros aquí abajo. Me haríais un gran favor para que sepa que realmente os están gustando mis vídeos. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!